Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos que, como es una mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de Monro, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo, con todo respeto, al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que, en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país. Destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo. Y que le hagan caso al presidente Biden. Pero esto no es nada más el Departamento de Estado. Es la naturaleza, o al menos la costumbre, que viene de siglos. En el gobierno de Estados Unidos y en las élites de Estados Unidos. Cuando hablo de que tenemos más democracia nosotros que ellos, es porque aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. Nada más, ayer, por ejemplo, el periódico posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo, iguales tres yunas, ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos. Porque ese periódico y otros en Estados Unidos protegen a las mafias de poder económico en el mundo.